No te me vayas, no me abandones Deja que vuelva la calma, que el cielo se aclare Que pase la lluvia y entonces te vas No te me vayas, no me abandones Deja que yo me reponga, que tome una copa Que te hable de frente y entonces te vas Labios que tanto te besan, que siempre te dicen palabras de amor No saben de crueles traiciones, ni saben de olvido, ni entienden tu adiós Cual fue mi falta, que cosa te hice Ser como tú lo pediste, soñarte en las noches, mirarte en el cielo, ponerte un altar Si esa es mi falta, no te despidas Deja que vuelva la calma, que el cielo se aclare Que pase la lluvia y entonces te vas Mis labios que tanto te besan, que siempre te dicen palabras de amor No saben de crueles traiciones, ni saben de olvido, ni entienden tu adiós Que sea la lluvia y entonces te vas Que sea la lluvia y entonces te vas Gracias por ver el video